Yo escucho siempre, muchas veces, que, bueno, siendo cooperativas, veronitas, no tienen que pagar impuestos al Estado. Esto no es verdad, Juan. Nosotros pagamos todos los impuestos al Estado como cada ciudadano debe pagar. Y esto viene encima de todo eso, ¿verdad? Totalmente. Si mi carga tributaria es 20 o 25 por ciento del Estado, acá tengo otros 15 o 18 por ciento que estoy contribuyendo. Claro, que estoy recibiendo servicios también. Tengo un buen camino a circular y llevar mi producción. ¿Tienes buen seguro de salud? Yo tengo un buen seguro de salud. Yo tengo, o sea, yo tengo un ambiente con relativamente buena seguridad. Y esto para mí es un valor muy grande. Y esto para mí es un valor muy grande.